La dirección de participación social, tenemos el proyecto denominado Fortalecimiento e Implementación de la Escuela de Formación Política a nivel de la Provincia de Morano Santiago. En ese sentido, como estaba previsto, pues dentro de nuestra planificación, la ejecución de programas de capacitación, obviamente hemos empezado aquí en Cantón Taisha, lo que es, nosotros básicamente lo llamamos en la zona 1. En ese sentido, se ha convocado a todos los líderes, actores sociales de esta zona. En ese sentido, están participando todos los señores síndicos, son presidentes de las asociaciones, presidente del grupo de mujeres, todos están participando. Tenemos alrededor de 100 participantes en esta primera capacitación, sigamos primera etapa. Entonces, son algunas temáticas que se ha abordado durante tres días, son tres, cuatro, cinco de mayo. Temáticas que se ha tocado y se ha capacitado a los líderes, son primero la economía, lo que es la parte política, lo que es ambiente y turismo. Entonces, son tres temáticas, básicamente, que se ha capacitado durante estos tres días. Hoy, justamente el día sábado, dentro de la temática que corresponde de la economía, también ha tocado exponer al señor prefecto, como oponente, lo que es de los gobiernos alternativos y el proyecto Zapapense. Es interesante este tipo de taller, porque aprendemos cómo ser líder en una organización, en una comunidad y también líder en un hogar también. Mucho mejor, fue la mejor idea que hayan planteado los líderes de aquí del Cantón Taisha. Nos permiten para las personas adentro, aparte que no saben lo básico, nos permiten saber un poquito más.